2 rojo lindo y lindo lindo ¿saben como se mira? está tomando videos Así se mira. Tenemos la completa. Bingo. Bingo. ¿Cómo te llaman? La bico, la cimache. A ver, la bico, la cimache. El pincel en la boca, no. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Ok, ahora la... Andino. ¿Qué es con Andino? Ok, ahora queda todo sentado. Todo sentado. Suave, suave, regresando a sentarlo. Lindo. 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 Sí, todos sentados. Todos sentados. Todos sentados. Todos sentados.